Buenos días, muy buen día. Bienvenidos al premio institucional que Benidorm celebra con motivo del Día de Europa. Sesión telemática y dentro del orden del día para poder celebrar como se merece esta ocasión. Señor secretario, punto número uno. Sí, señor presidente, con la venia. Buenos días a todas y a todos. Discurso institucional en relación ante el Día de Europa. Miembros de la corporación municipal, cónsules y representantes del cuerpo consular en Alicante y provincia, autoridades civiles y militares, representantes y miembros de las asociaciones y entidades locales. Señoras y señores, buenos días. Muy buen día a todos. A través de esta encarada tecnológica nos sumamos hoy al reconocimiento y homenaje a Europa y a los muchos europeos que tienen un espíritu de esfuerzo y solidaridad contribuyen a que supongamos esta institución, esta situación pandémica. Cada nueve de mayo, desde hace 35 años, Europa celebra la paz y la unidad del continente. Debería con convicción y fortaleza la firma su compromiso con la Unión Europea y sus valores democráticos y refrenda solemnemente, como hacemos siempre, su vocación europeísta, conscientes de que tiene en Europa un gran aliado. Fue tal día como hoy, un 9 de mayo de 1950, cuando Robert Schumann leyó las palabras de Jean Monnet que Adenauer y de Gasperi habían apoyado. Con aquella declaración nacería el Tratado de París, preámbulo de la gran Europa que hoy solemnizamos. La condición de este año, paneuropea y mundial, pese a su incidencia, no merma ni un ápice en nuestro espíritu europeísta y la voluntad de celebración desde el más profundo respeto a cuantos sufren esta pandemia y sus consecuencias. Como destacó Monnet, Europa es la confianza en nosotros mismos y hoy aquí, Benidorm quiere mostrar también su plena confianza en sí misma y en la capacidad de los europeos para superar esta situación. La misma capacidad que ha hecho posible esta Europa que hoy disfrutamos. Benidorm tiene una confianza irreductible en el proyecto europeo porque somos, estamos y participamos de Europa. Y también es justo reconocerlo porque necesitamos a Europa. 2020 nos está resultando un año difícil y si en los tiempos difíciles es cuando Europa ha forjado su espíritu, ahora estamos ante una prueba de fortaleza. Un tiempo que reclama generosidad, solidaridad y altura de miras. Hoy, Día de Europa, desde Benidorm proclamamos que Europa, nuestra casa, debe seguir unida y avanzando, defendiendo la dignidad de las personas y la solidaridad con los más necesitados. Una Europa de progreso y futuro. Y Benidorm hoy, Día de Europa, conmemora y celebra la fortaleza de los valores democráticos que representa el viejo continente. La defensa inalterable de los principios de libertad, paz, bienestar y progreso de sus pueblos y de sus gentes. Con estos valores, Benidorm siempre se ha sentido comprometido, fruto de una vocación europeísta y universal que comenzó a mostrarse con fuerza al abrirnos al turismo, hace ya más de medio siglo. Entonces, Benidorm apostó casi en silencio por el aperturismo y hoy vuelve a proclamar abiertamente su convicción en el futuro, su convicción en Europa. Europa es solidaridad y hoy necesita soluciones ambiciosas para superar la pandemia y los desafíos sociales y económicos que está ocasionando. Hoy pido para Europa el compromiso de todos para salir más fuerte de esta crisis, en una mejor posición de unión para hacer frente a los desafíos que el mundo global nos presentará mañana. Estamos ante una etapa complicada, de una magnitud a la que nunca antes se había enfrentado esta gran Europa unida y global. Estamos ante una situación desconocida, pues nunca un reto de esta magnitud la había desafiado a este minero en las casi siete décadas transcurridas desde el Tratado de París. Ha podido aflorar en la crispación del inicio de la pandemia algún rasgo insolidario, pero el espíritu de unidad de Europa debe prevalecer y caminar unidos hacia el inmediato futuro que nos aguarda, donde el turismo es la gran esperanza de todos. Unos esperanzados por venir y otros esperanzados porque vengan, ávidos como estamos todos, del retorno a la normalidad, con seguridad, confianza y estabilidad. Es de Europa de donde procede más del 80% del turismo de España. Es de Europa de donde procede cerca del 50% del turismo que recibimos en Beridón. Y hoy trabajamos para seguir siendo su referente de felicidad. Bajo la premisa de que primero son las personas y su seguridad, animamos a Europa a apoyar el turismo, a recuperar las conexiones aéreas, a desarrollar protocolos y reglas comunes en materias de seguridad y a restablecer la confianza de los viajeros. Beridón trabaja para ofrecerles un destino turístico seguro. Antes de que esta pandemia marcara nuestros días, el Brexit era nuestra tribulación. Estábamos a comenzar el año en un periodo de transición que este acontecimiento ha relegado. Pero en Beridón seguimos atentos a su evolución. Porque la vida continúa y además Beridón está en el imaginario activo de millones de europeos, muchos de los cuales, especialmente desde el pasado 26 de marzo, cuando llegó hasta ellos la campaña Beridón te espera, contactan y preguntan cuándo podrán volver a disfrutar de este destino de satisfacción y felicidad que es Beridón. Beridón, modelo de integración, tolerancia y convivencia, que proclama desde su compromiso de unidad en diversidad su pertenencia a Europa, nuestra casa. Por eso hoy desde Beridón y para Europa, en este difícil momento en el que se cumplen 70 años de la declaración Schumann, volvemos a expresar nuestra más firme convicción en Europa, en que Europa saldrá reforzada de este trance y en que Beridón estará en ello. Con confianza y voluntad, porque Europa somos todos. Muchas gracias, muchas gracias, feliz día de Europa. Señor secretario, punto número 2. Hola, bien, señor presidente. Interpretación solemne del himne de Europa. ¡Gracias! 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 Finaliza el acto. Feliz día de Europa. Se levanta la sesión.